Bienvenidos a TVP Deportes Pretemporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recién a partir de esta temporada estamos recuperando los niveles de visita de extranjeros previos a la pandemia Para adelante esperamos superar esos números Pero bueno, la temporada pasada fue muy buena en cuanto al estado del campo de juego Esta nos está dando mucho más trabajo ponerla en excelentes condiciones dado que el clima tampoco ha acompañado Tenemos previsto para el 8, 9 y 10 de marzo el 27 abierto fue Hino de Golf De hecho, bueno, ayer mismo arrancamos con las inscripciones y las invitaciones Y ya tenemos inscriptos de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, de Río Grande también Y bueno, también nos van a visitar este año los amigos de Punta Arena Hace años que venimos trabajando para hacer una opción más dentro de la ciudad Y de hecho lo hemos logrado Hoy ya hemos recuperado los niveles pre-pandemia Y seguramente vamos a crecer más De hecho, en estos días hemos hecho una inversión en la compra de nuevos equipos Para poder alquilar Porque de hecho el turista que nos visita viene desprovisto de todo Y hay que proveerle aquí equipos y todo lo que necesita para jugar Es muy bueno el número que estamos obteniendo hasta ahora Y esperamos cerrar la temporada con muy buen ingreso por ese lado Bueno, por un lado estamos haciendo el mantenimiento Y la verdad que recuperar el estado de los greens Nos ha llevado mucho más tiempo que años anteriores De hecho, estamos notando que está todo retrasado casi un mes Octubre y noviembre fueron meses prácticamente de invierno Y no nos ha permitido realizar todos los tratamientos que se necesitan Para recuperar la superficie de los greens Pero están jugables, están en buenas condiciones Pero bueno, uno espera poner los greens cada vez más rápido en buenas condiciones Pero siempre dependemos independientemente de los trabajos que hagamos Dependemos un poco del clima, si acompaña o no La verdad que bueno, hasta el año 2019, 2020 Hemos ido creciendo todo el tiempo en cantidad de visitas Bueno, la pandemia como todo paró el mundo Y este año ya hemos recuperado esos niveles Y tenemos expectativas, si el clima acompaña también De superar esos niveles Todos los años vamos a ir creciendo Es por eso que se ha hecho la inversión en nuevos equipos para alquiler Y bueno, se está trabajando en el campo para que sea más amigable también el recorrido Mucho más fácil de encontrarle la vuelta al circuito La escuelita la hemos iniciado a principios de enero Y bueno, hay un buen número de jugadores que se están iniciando Eso es el primer paso que dan aquí Estamos trabajando bien en ese sentido también Un poco tratando de que todos los espacios sirvan para todas las actividades Tanto los que ya juegan como los que inician Pero bueno, sí, siempre Lo que tratamos todos los años es de cubrir todos los frentes que ofrece la actividad Atender al turismo, que los torneos del club sean lo que tienen que ser En cuanto a la organización Y también generar los espacios y el tiempo para que podamos iniciar más jugadores La escuela de menores un poco el sentido es ese Este año el abierto va a ser 8, 9 y 10 de marzo Esperamos como el año pasado tener la cancha completa Ya desde hace varios años que estamos, no digo rechazando inscripciones Pero cerrando la inscripción un poco antes de lo previsto Respecto de que una vez que se llene el cupo se cierra la inscripción Así que esperamos lo mismo para este año Y bueno, presentar el campo en excelentes condiciones como siempre ¡Suscríbete al canal! La verdad que sí, estoy muy contenta porque se nos dio Nos prestaron la cancha ahora todo febrero para que los chicos puedan entrenar acá O sea que bueno, como todos saben, acá el clima no nos ayuda Así que estábamos entrenando afuera Y ahora que viven los chicos de Buenos Aires Aprovecho para decir que están estudiando allá Yo les daba hockey social acá Bueno, nos prestan para que vengan y entrenemos acá Pero quiero decir que estoy muy contenta porque se incorporan Es el segundo entrenamiento y tenemos como cinco nuevos Así que bueno, todavía falta que vengan nosotros ¿Qué tal los proyectos para este año? Y mira, venimos, estamos haciendo la cancha allá Como verán, estamos haciendo en realidad La está haciendo la municipalidad que la tendría que terminar este año Espero, va a ser la única cancha de hockey sobre césped Allá en el Cerro Dos Banderas, en la Plaza Nunca Jamás Y esperando que podamos tener la oportunidad de seguir con esta cancha todo el año Especial dos veces por semana Me contabas de los chicos que están en Buenos Aires estudiando Algunos se quedaron ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos empezaron acá con hockey social Bueno, crecieron obviamente Se fueron allá Desde acá nosotros hicimos contacto Porque allá se da hockey social en La Plata Así que fueron las chicas Y están jugando allá en césped Crecieron un montón Y bueno, ahora vienen y jugaron con nosotros El otro día jugamos en un torneito Con el... Quiero aclarar que hockey social tiene el equipo albatros Que son los más grandes Así que bueno, jugaron Y felices que pueden ir y hacer el deporte de hockey social en otro lado Como ya están como... No sería federadas Pero tienen un número que vos vas, le das tu documento Y ya saben que es hockey social Eso te llena el corazón, me imagino Sí, la verdad que yo estoy muy feliz Estoy muy feliz por ellos Y siempre les digo, ¿no? Que los pibes que están acá y se quedaron Por ejemplo, un Marcelo Bueno, Bautista ahora se fue Oriana, Eliane Y todos los chicos que están Que son los entrenadores de las categorías inferiores Siguen, ¿viste? Siguen, son pibes de barrio Son pibes que sienten su pertenencia Así que yo de eso estoy muy orgullosa Yo digo, yo estoy de paso, ¿viste? La edad que tengo Pero bueno No me puedo despegar Así me cuesta un poco ¿Cómo se suman si quieren venir? Bueno, nosotros estamos martes y jueves De 19-21 acá por el momento Y bueno, tendría que ser mayor de edad Mayor de 18 Acá, ¿no? Por eso a los chiquitos no los podemos traer Porque es un tema, ¿viste? Bajarlos de la montaña Ellos van allá al potrero Pero los que dicen Quieren sumar, bienvenido sea No tienen que saber Lo importante es que vengan Que les pongan ganas de divertirse Y de jugar Divertirse y jugar Las sensaciones son hermosas Como siempre digo Va a ser una experiencia que no me voy a olvidar más Nada, tengo muchas ganas de representar al país A la ciudad también Porque vamos representando a la ciudad con Facu Así que nada, eso Que sea lo que tenga que ser, digamos Bueno, y producto de la práctica El empezar a tener importancia en los equipos juveniles En los equipos de primera desde muy jovencito Sí, así es Nada Fue lo que me fue tocando, digamos Lo que fui experimentando también Y bueno, tengo la suerte Que ahora se me pudo dar esto Que estoy súper contento con eso Bueno, y hasta donde sabemos Lo charlamos antes de empezar la nota Que, bueno, hay confirmadas algunas elecciones de América Alguna africana Bueno, será todo un desafío Lo que vaya a suceder en Comodoro, ¿no? Sí Va a ser tremendo Va a ser futsal total Lo van a poder disfrutar de sus casas La familia Por la tele, calculo Y bueno Esperemos que sea así, ¿no? Como lo contás vos Bueno, hoy el futsal es muy dinámico Lo del quinteto inicial es relativo Porque prácticamente juegan absolutamente todo Si le tuviéramos que contar A la gente por ahí que no está tan empapada Con el futsal justamente Tu característica como jugador ¿Qué le contarías? Le contaría que Me gusta jugar mucho de ala Trato de ayudar al equipo Ofensivamente y defensivamente Me gusta dar buenos pases Pases seguros Pases al pie Tratar de asistir a mis compañeros Antes de hacer el gol Cosas que fui aprendiendo Más de grande, digamos Porque antes era como Te gustaba hacer el gol siempre Pero, bueno Como vos decís El futsal se trata de tácticas No importa quién entre No importa si jugás poco Si jugás mucho Lo que importa es que rindas al 100% En dos o tres minutos Y salí y volvés a entrar De eso se trata más que nada La última tiene que ver Con que también me contabas Que si bien las temporadas No han comenzado Y está el mundial a la vuelta de la esquina Están recibiendo Una especie de plan de trabajo Y están entrenando individualmente Sí, entrena cada uno por su cuenta Eso lo maneja cada uno Digamos, yo Lo estoy tratando de manejar De lo mejor posible Nada Entrenando Saliendo a correr Jugando con amigos O algo muy tranquilo Muy leve Para llegar al 100% A donde tenga que llegar Sí, muy contento Por la convocatoria De estar entre los 12 Del plantel Que fue un proceso largo Fueron tres etapas De preselección Que también pasamos Con compañeros De todos lados Que nos dejó amistades Risas Fue un También fueron semanas duras De entrenamiento Pero bueno Por suerte Pudimos con Mateo Estar entre los 12 Del plantel Facu Y decías Bueno Justo cuando nos dabas El material de apoyo Se veía De estas concentraciones Bueno La importancia También creo De tener un técnico Patagónico Alguien que Que bueno Que el futsal En esta región Del país Tiene similares características Sí, ¿no? Gracias al cuerpo técnico Que nada Que son También con mucha experiencia Que está Beto De trayectoria De mundiales También Está Chelo Sánchez Que bueno Comparte cancha conmigo También Tengo el placer De jugar con él Y él está también Parte de forma Del plantel Sería Y bueno Vamos a tratar De dar el mejor De la técnica De los entrenadores Y nada Ver que Dejar bien parada La ciudad Bueno Y sin ninguna duda Estás identificado Con el multicampleón Con casa Magallanes Y seguramente Los minutos Que empezaste a tener Este último tiempo Que son varios En el primer equipo De alguna forma Te catapultaron A que te puedan mirar Para la selección Sí Fue un proceso largo En Magallanes Ya que Yo Empecé a jugar Con Magallanes Teniendo 8 años Que nada Fue un proceso De Mauro y Martínez Que me llamó Para La 2004 Que es mi categoría Y gracias a los entrenamientos De ir De sumarme con los más grandes Yo teniendo 14 años 15 Gracias a eso Me pudo ver Velázquez Y nada Siempre tratando De hacer lo que le sirva A los entrenadores Bueno Y hablaba con Con Mateo recién ¿No? El Mundial se viene En una época del año Donde justamente Está empezando La temporada Bueno Tratar de Ponerse individualmente De la mejor forma física Posible Y después meterle Toda la pelota Que se pueda Antes de marzo ¿No? Si No Justo nos agarró En una etapa De vacaciones Que está parado todo Está Sin torneo Sin nada Que nada Siempre Es bueno Ir al gimnasio Entrenar por cuenta propia Por estas cosas Que está parada La cancha Los torneos Y bueno Ahora se viene la MZL Por suerte Y vamos a tratar A agarrar ritmo ahí Y siempre Tratando de mejorar Día a día Tvp 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 Deportes Nos reunimos Con el resto De los secretarios De deporte De las provincias De la Cataluña Para poder Ya plasmar El calendario De las competencias Regionales Así que Bueno Nos volvemos Ya con fechas Definidas Con sedes Definidas Como para Empezar a trabajar Con los diferentes Seleccionados En vista De estos próximos Bueno Y la novedad Es que en aquella oportunidad Y si yo algo Me tengo que jactar Era de buena memoria Era que la propuesta De Lepade Y para Lepade Que le tocaba Tierra del Fuego La iba a realizar Para Iba a proponer Hacerlo en el segundo Semestre del año Y posiblemente Acompañado De la provincia De Santa Cruz Veo ya las confirmaciones Esto Se desechó Sí En realidad Por calendario Ya estaba plasmado Desde el año pasado Que la sede Para Lepade Este año Era la provincia De Chubut Pero con lo que pasó El año pasado Que nosotros No podemos ser fede Por el tema De las plazas Otereras en Ushuaia Estaba pendiente De ver si se corría Un año La organización De los eventos O sea que este año Lo hacíamos nosotros O si mantenía El calendario Tal cual se había diseñado El año pasado Y quedaba Chubut Como se ve Bueno Como nosotros Planteamos la posibilidad De correrlo Para la segunda mitad De semestre Ahí en votación Con el resto De los secretarios De la provincia Quedaba como muy junto Todo el segundo semestre Con los calendarios De las competencias regionales Así que excepto Chubut Estaba predispuesto Para poder hacerlo En el mes de agosto Tiene las condiciones Como para hacerlo Así que se votó Por mayoría Que sea Chubut Como estaba confirmado En el calendario Mayo Santa Rosa Juegos para la Para Araucanía Del 20 al 23 de junio En Neuquén Los de la integración Patagónica Del 18 al 22 de agosto Chubut Como bien vos decías Juegos sepade y parepade Y del 10 al 16 de noviembre Habrá que cruzar la frontera No muy lejos de aquí Porque Aysén Será sede De los Juegos de la Araucanía Bueno Por lo pronto Tierra del Fuego Va Y la Patagonia Va a competir Y esto es una buena noticia ¿No? Sí Tal cual como Chubut O sea Fue un tema Que se trató Varias veces Con los secretarios El tema El factor económico Para todos La verdad que Está bastante complicado Sabemos que los costos De transporte Alojamiento Comía Pararon como todos Los precios En nuestro país Así que la verdad Que están todas las provincias Complicadas Pero bueno Lo más importante Y lo que todos Se pusieron de acuerdo Es en tratar de mantener La licencia De estos juegos Hacer el esfuerzo Entre todos Para que estos juegos Se sigan manteniendo Por la trayectoria Que tiene Por lo importante Que es para el desarrollo Deportivo de la Patagonia Así que bueno Vamos a hacer todo El esfuerzo necesario Para que todas las provincias Estén en los diferentes Juegos regionales En principio Se confirmó Lo que vos decías Hasta el primer Tito de Alme Los para Araucanía Que los Juegos de la Integración Los Juegos de Pago Y Araucanía En marzo Se va a hacer la reunión Con los Directores de Juegos Como las regiones chilenas Así que ahí vamos A terminar de definirlo Pero en teoría Sería todo Estado Como para que también Se mantenga La Araucanía Como vos decías En la Argentina Se va a hacer También Se va a hacer Punta Arenas Con las mismas disciplinas Gabriel Y el esfuerzo económico De los organizadores Y de quienes Tengan que trasladarse O sea Cada provincia Cada gobierno Tendrá que Que hacer un esfuerzo Para poder poner A sus pibes En competencia Tal cual Como vos decías El esfuerzo Es para todos Tanto el que organiza El evento deportivo Como las provincias Que tenemos que hacer Llegar a esa sede Con las diferentes Delegaciones También obviamente Se habló de Empezar a ver La posibilidad De los albergues Municipales Los albergues De gobierno La verdad Que la infraestructura Que tiene Chubut Hoy sobre todo En Comodoro Que va a hacer Varios reportes Estaban por inaugurar Un hotel deportivo Del gobierno De la municipalidad De Comodoro De Rivadavia Con casi 240 Plazas Así que bueno Eso facilita Obviamente Que todas las provincias Que van a ser Que los costos Van a ser mucho menores Que albergar A las reglaciones En hotel Así que bueno Todos estamos Con la idea De hacer el esfuerzo Para llegar A las diferentes Competencias Teniendo Digamos Refinchiendo Un poco Los gastos Donde se puede hacer En la hotelería Fundamentalmente Así que bueno Estamos trabajando Todo en eso Para poder cerrar La participación De la provincia En las diferentes Competencias De la provincia 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 que duró la colonia de vacaciones, en esta oportunidad, coordinado con tres áreas de la municipalidad, con políticas sociales y con cultura, y bueno, viviendo a full. Vos bien lo mencionabas, cuatro semanas que estuvieron a full, pero el balance es más que positivo. Sí, dejame hacer un reconocimiento a los profesores, a las profesoras, también a los chicos y chicas del programa Raigo, y a los talleristas de cultura, que le han puesto el pecho a estas cuatro semanas de pura actividad, que pudimos este año hacer inclusive en dos turnos, turno mañana, turno tarde, y en cuatro sedes de toda la ciudad, para abarcar a la mayor gente posible, y poder así desde el Estado estar muy presente, sobre todo en este contexto, en el que nos encontramos, que es muy difícil, por una política pública, que nos ha encargado esta política pública, el intendente de la ciudad, para poder abordarlo. Vos decís, 1.400 chicos, en cuatro semanas, balance más que positivo, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es la proyección? Sí, una vez culminada la colonia para las infancias, ya estamos preparándonos para armar la colonia de adultos mayores, así que cuando tengamos más novedades concretas, seguramente vamos a estar compartiéndolo con todos y todas, porque justamente queremos seguir en este camino articulado, y trabajar con las tres áreas de la municipalidad, para brindar también a nuestros adultos y adultas mayores, esta posibilidad de colonia. Cierre de las colonias, pero ya se empieza a trabajar sobre lo que son las escuelas deportivas, ¿correcto? Así es, en este periodo lo que vamos a hacer, y ya está la publicidad en nuestras redes, son talleres deportivos, de escalada, de conociendo el parque, calla, un montón, son nueve talleres que ofrecemos a toda la ciudad, y ya desde el 15 de marzo en adelante vamos a retomar con las escuelas municipales, ya que son actividades anuales. La última, y agradeciéndote por estos minutos, ¿cómo pueden hacer los chicos para participar en estas escuelas, en estos talleres, bien digo, deportivos que va a ofrecer el Instituto Municipal de Deporte? Sí, si entran a nuestras redes van a tener toda la información detallada, las inscripciones son por ventanilla digital y también de manera presencial en el sector de informes que tenemos acá en Cancha 4, Italo Favale, y también en el Polo de Andorra. Liliana, muchas gracias, y el cierre es todo tuyo. Bueno, nada, estamos muy contentos de poder cumplir y culminar con esta actividad de una manera realmente muy conformes, porque pudimos, entendemos nosotros también, por la escucha activa que tenemos todo el tiempo, del agradecimiento por parte de las familias de esta actividad, y bueno, creo que misión cumplida. Soy Martina y soy de la colonia municipal de La Cantera, y es la mejor colonia que he ido. Mi nombre es Dariel y tengo ocho años. Hola, soy Marco, tengo nueve años, espero que mi hermano esté viendo esto. Soy de la escuela de La Cantera. Hola, soy Joaquín, espero que le vayan bien a todos ustedes, y espero que la disfruten. Estamos muy contentos de presentar este espacio. Plan B fue un programa que lanzamos en las tres ciudades. Hoy estamos haciendo acá en la ciudad de Ushuaia, lo estábamos llevando adelante los días viernes. Ya lo realizamos en la ciudad de Río Grande, ya lo realizamos en Toluín, y bueno, hoy nos toca Ushuaia, así que muy contentos. Tuvimos una gran convocatoria, la verdad que estamos muy contentos por eso, porque vemos chicos de todas las edades, jóvenes de diferentes edades, y bueno, nos pone muy contentos que tuviera esta aceptación el programa. Y ahora más que nada conociendo el campo, ¿no? Más que nada eso, porque en poco más arrancan los torneos. Sí, así es. Tenemos lo que es fútbol 3x3, después están los chicos de básquet, y dentro de lo que es torneos, que bien estábamos charlando hace un ratito, tenemos los chicos que están con el tema de ajedrez, que lanzaron un torneito. Este torneo es un torneo que hacemos con juventudes de gobierno, o sea, nos pidieron colaboración, así que le estamos focalizando un torneo de ajedrez. La verdad que es muy exitoso, porque están participando más o menos 22 jugadores, alumnos de todas las edades, ¿no? Chicos y grandes también. Y bueno, el torneo está interesante, por lo menos divertido, y el ambiente, digamos, es para divertirse. Son torneos para, digamos, lo que normalmente hacemos para que la gente que por ahí son aficionados puedan jugar con jugadores que para ellas están más experimentados, sin tanto temor a veces a un torneo que a veces pasa. Bueno, el espacio porque justamente esto, ¿no? Conocen, empiezan a conocer y acercarse al club, a aquellos chicos que se acercan y que no sabían nada al respecto de ustedes. Claro, nosotros tenemos las academias de ajedrez, tanto la Academia Estrategia Superior y otras academias, como tenemos la Academia Pioncito en las 640 viviendas y otras academias que estamos formando. Y bueno, en diferentes barrios estamos tratando de armar eso. Y bueno, por ahí les recuerdo que las primeras clases, 3, 4 clases, todo lo que es conocimiento básico es gratuito. O sea que después, a partir de ahí, el que quiere aprender más cosas que tengan que ver con lo deportivo, entonces ahí se tiene que hacer socio o bien pagar las clases. El próximo viernes, más TVP Deporte. El próximo viernes, más TVP Deporte. El próximo viernes, más TVP Deporte.